El automóvil se encuentra parado y ya está empezando a provocar algo de tránsito, de tráfico en esa área. Esto a la altura del Boulevard Laurel Canyon. Este vehículo se encuentra en problemas, ya está siendo asistido por las autoridades. Donde sí se registró un accidente bastante serio con una fatalidad, es en el 5 Norte, a la altura del Templin Highway, los carriles 1, 2 y 3 se encuentran cerrados. Las autoridades están en la escena realizando las debidas averiguaciones. Ya se activó la señal de alerta en esa zona debido a este percance. Vamos a las cámaras de Caltrans. Ahí tiene el asiento 1.